Es muy importante el tener un observatorio que contabilice, que observe, que analice y que sobre todo provoque que haya medidas correctoras. Gracias a este observatorio por fin se va a poder notar si es evidente que las mujeres estemos presentes dentro del ámbito del cine, del ámbito del teatro, del ámbito de la música. Hemos colaborado muy intensamente en todas las asociaciones que estamos relacionadas con los distintos sectores culturales. El hecho de que el gobierno de España se involucre de una forma tan evidente en el análisis de las mujeres, de la presencia de las mujeres en el mundo de la cultura es fundamental. ¡Gracias!